En la Secretaría de Gobierno, nosotros paramos para reconocer el aporte de las mujeres negras, afrocolombianas, raizal y palenqueras en la construcción de una nueva Bogotá. Nosotras paramos para defender la diversidad de creencias de las mujeres en la ciudad y el campo. Nosotras paramos para avanzar, no queremos una sola niña ni adolescente víctima de violencia. Nosotras paramos para hacer un trato por una Bogotá libre de trato de personas. Nosotras paramos para reducir la discriminación de las mujeres por su orientación sexual o identidad de género. Este 8 de marzo, en la Secretaría de Gobierno, paramos para pactar por los derechos de las mujeres, porque es con ellas con quienes estamos construyendo la nueva Bogotá. Reconocemos sus voces y aportes en la construcción de esta ciudad, pero especialmente hacemos un reconocimiento a las organizaciones de mujeres que durante tantos años han buscado reivindicar los derechos de las mujeres, que han trabajado por reducir la desigualdad y la discriminación en todo Bogotá. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y es por eso que todos tenemos que defenderlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!